Desde su nacimiento, hace 25 años, la FEV lucha por la reducción del peligro vial y por los derechos de las víctimas del tránsito. En los últimos años, los países de la Unión Europea han sucedido en reducir mucho las muertes por desastres viales, pero no tanto las lesiones graves. Es esa realidad que queremos resaltar y solucionar. Aún queda mucho por hacer para reconocer, prevenir y reducir las pérdidas globales de salud de los sobrevivientes lesionados de los desastres en carretera. Sabemos cuáles son las medidas que se deben adoptar para reducir de manera sostenible la gravedad y la cantidad de lesiones graves. Eso nos permitirá no solo disminuir el sufrimiento de las víctimas, sino y ayudar a reducir los grandes costos económicos y sociales del peligro vial. Si las víctimas del tránsito que se quedan seriamente lesionadas sienten que no han sido olvidadas, esto puede ayudar a superar mejor las dificultades que encuentran en su reintegración en la vida social, familiar y profesional. La mejor manera de resolver un problema es empezar por conocer y reconocer su naturaleza y dimensión. Así que este proyecto busca beneficiar todas las personas con discapacidad física o mental debido a desastres viales. Gracias. 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 Gracias.